Noelia López no puede disimular su felicidad. La modelo ha confirmado en su cuenta de Instagram y en su blog La Buena Nueva. Aunque desde hace unas semanas conocíamos que esperaba su primer hijo, ella no ha querido hacer ningún tipo de declaración en todo este tiempo. Unos largos días de espera que se terminaban esta mañana, cuando Noelia ha decidido posar por primera vez con su tripita de embarazada. Feliz de poder anunciaros y sobre todo confirmaros lo que me lleváis preguntando algunas semanas. Aquí estamos mi barriguita y yo. Personalmente necesitaba que pasara un tiempo de rigor para poder anunciarlo. Para La Top esta nueva aventura es todo un reto, pues los primeros meses no han sido nada fáciles, según cuenta en el blog que escribe para Antena 3. Además Noelia no se ha querido olvidar de la prensa y ha pedido perdón por el reiterado silencio que ha guardado durante todas estas semanas. Por último ha querido agradecer el cuidado y mimo que ha puesto su familia en ella, sobre todo su pareja y padre de su bebé, el empresario Arnaldo Alonso, con el que retomo su relación este año después de romper en la Navidad de 2015.